Música Hola gente como esta? Bueno, hoy vengo jugando el juego oficial de The Uncut Y bueno, comencemos Música 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 Por si lo sabían, siempre juego cuando no tengo internet Música 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 las llegadas el punto de este juego es que debe de recuperar todas esas putas pendejadas esas cosas hace que te resbales porque así me caigo a la concha de tu madre hoy será pac ya tocar este es el mejor poder de todos no va a ver lo voy a caer way no va a ver si no salta perra no va a ver salta casi me muero arriba estaba está ya como tu móvil no va a ver casi puto ahí está el gato diabólico no perdí el cohete me caga a puta listo voy a ir hasta arriba a la chingada esta vez esta virus esta virus no mames pinche de acá drogadicto crack nyan por algo dije puta no no dije puta dije por algo pinche de acá drogadicto jada puta montada la chingada se monta en esta Jeff los creadores de este juego son la verga ¡Súper puto! ¡Súper diáculero! ¡No mames, es un perro! ¡Es un perro de mierda! ¡No mames! ¡Ay, coño! ¿Qué fue eso? Creo que eso solo se encuentra en la estratosfera. ¡Esta puta estratosfera! ¡Tu puta madre! ¡Pinche marciana la chingada! ¿Todos los helados o qué fue? ¡Magnet Ian! ¡Oh, me cago en la hostia! ¡No mames! ¡Eso me recordó Sonic, cabrón! ¡Ihi! ¡Lol! ¡Espera que se suscriban a este canal porque es la mera verga! ¡Nada de ver el este volador de espagueti la chingada! ¡Esto es la mera verga! ¿Por qué creen que estoy hablando así? ¿Por qué estoy bien pinche enfermo, pendejos? ¿Ok? No es que quisieron prendernos, pero no mames, porque odio que me pongan los pinches comentarios. ¡Ay, qué sabe que es la chingada! ¡Chequen a su puta madre, pendejos! ¿Cómo la ven, culeros? ¡Esto es crack, mía! ¡Pendeja! ¡Puto juego de los cojones! ¡Me está estresando la verga! ¡Estoy enfermo, cabrón! ¡Sí, pendejo! ¡Estoy bien pinche enfermo de la puta mierda! ¡Me pones a gritar estos pendejos del YouTube! ¡No se crean pinches pendejos! ¡No mames! ¡Oh, y Diana Jones no me quiere! ¡Qué puta madre estoy diciendo! ¡Júrate, pendejos! ¡No mames! ¡Este juego no se te... ¡No, puta verga! ¡No, no! ¡Ay! ¡Casi! ¡Concha! ¡Concha, tu madre! ¡Me caí la puta que te parió! ¡No! Ok, no tengo otra vida ¡Váyanse a la puta mierda! Me logré volver a este video Adiós y hasta luego ¡Me caga! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda!